Programa de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana En el año 2012 se realizaron 43 talleres de distintos contenidos, beneficiando a 860 vecinos de todas las edades, superando un costo anual de los 12 millones de pesos. Los talleres se desarrollaron en los diferentes sectores de la ciudad, favoreciendo actividades cercanas al domicilio de los beneficiarios a objeto de evitar los gastos de traslado. Reuniones Conjuntas de Vecinos Con el objetivo de mantener una comunicación permanente con la comunidad organizada y promoviendo la efectiva participación de los actores ciudadanos con el municipio, se efectuaron 9 reuniones con los directivos de las organizaciones territoriales vigentes de la ciudad, asistiendo en promedio 35 organizaciones de nuestra ciudad. A su vez, durante el año 2012 se fomentó la asociatividad comunitaria, asesorando a 75 organizaciones en su constitución legal, además atendiendo en promedio a 20 organizaciones semanales. Vinculación con iglesias La actual administración ha propiciado el desarrollo y el trabajo con los diferentes credos religiosos ligados a sus iglesias en diferentes partes del territorio, desarrollando diferentes actividades, como festivales, fiestas religiosas, eventos, y aportes para su funcionamiento en conjunto con las iglesias evangélica, católica y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.